esta mujer que está aquí a mi lado se llama rosemary bonifacio fue policía dominicana en eeuu durante 22 años y como carta de presentación me cuenta ella que el año pasado le robaron su celular pero que tras 284 días consecutivos en búsqueda del infractor logró dar con él y recuperó su celular pero ahora rosemary bonifacio nos va a hablar de una cruzada más ambiciosa que involucra al indotel y ciertos acuerdos con las prestadoras de servicios telefónicos que afectan nuestros bolsillos por sumas que van incluso alrededor de los 400 millones de pesos rosemary en qué punto comienza tu cruzada contra el indotel y qué está pasando en el indotel que nosotros como usuarios deberíamos prestarle mucha atención muchas gracias por por invitarme a tu programa no dice de todos los días y quiero decir que nosotros aquí en la república dominicana tenemos un conflicto de interés bastante grosso con el indotel y las prestadoras de servicios de telecomunicaciones en este día vengo hacia ti porque quiero expresarle al país que el día 13 a las 2 de la tarde frente al indotel vamos a tener una protesta pacífica con la ley 147 que es la que nos protege a nosotros los usuarios y nuestros derechos el indotel lamentablemente no entiende cuál es su propósito cuál es su función y yo estoy aquí para refrescarle la memoria a ellos de qué se trata defender los derechos de nosotros los pero el caso que te enfrenta al indotel es un caso que también nos afectó a nosotros se fue en el mes de abril según me decías backstage cuéntame correcto el día bueno lo que ya me lo que rebosó la copa fue esa avería del en abril 13 y el 14 de abril aparte de que nos vienen quitando dinero todos los meses y nosotros no nos damos cuenta pero si lo hacen el 29 de abril ellos mandaron una una mensajería masiva diciendo que iban a dar una compensación yo como usuaria y una ciudadana respetuosa de las leyes esperé a ver cuál era la esa fue una de las tantas o de las bueno de las pocas empresas de telecomunicación del país exacto que ahí está el monopolio no hay oferta y demanda tenemos las manos atadas es es propiamente un oligopolio exacto entonces ese día yo esperé que me me dieron un crédito de tres pesos con 61 centavos a ver a ver a ver a ver por dos días tuviste offline dos días y el crédito que te dio esa empresa fue de apenas tres pesos con 61 centavos y ahí está yo no me lo estoy inventando esa me dieron tres pesos yo me indigné porque tres pesos para dos días lo que yo perdí fue mucho mayor cuando reclamé a la prestadora la prestadora me dijo que eso era todo lo que me iban a dar y yo que utilice mi derecho de seguir escalando llamé al indotel el indotel me abrió una reclamación la cual procedió y me dieron entonces el resto del dinero porque yo le hice los cálculos yo les calculé a ellos cuánto por día uno pagaría yo tengo un plan post pago entonces yo lo dividí entre 30 y después entre 24 a ver cuánto por día es que uno paga y por hora y por hora no no se compara a tres pesos con 61 centavos que te dijo el indotel que tenía que darte la empresa ellos no me dijeron cuánto me tenían que dar pero aquí yo tengo la respuesta de que me dieron 100 100 pesos 99 punto algo sea que el total fueron 103 con 57 103 pesos con 57 centavos que no existen los centavos pero ahí están yo les dije al indotel que yo no estaba contenta con esa compensación y que yo no quería quería seguir escalando el caso ellos arbitrariamente me ultrajaron mis derechos me cerraron el caso yo me cuando yo dije mira así a dónde más puedo ir que ustedes como como órgano regulador quién más está por encima de ustedes para yo acercarme y seguir mi lucha ellos me mandaron para proconsumidor ustedes se imaginan el coraje que yo tomé que me pasó pero fuiste proconsumidor claro que sí yo fui a proconsumidor qué pasó allí a mí allí se lavaron las manos y le tiraron la pelota caliente como siempre al indotel pero quién estaba en ese entonces estaba el día alcántara o el día alcántara estaba sí señor está todavía está todavía sí porque mi lucha empezó desde abril empezó en junio mejor dicho junio de este año el primero de junio de este año yo empecé mi lucha en contra de del indotel y hasta el sol de hoy he ido al defensor del pueblo que para el defensor bueno esa institución como el indotel son inservibles las dos no no tienen su su norte correcto creo que no saben lo que es ayudar o para qué es cuál es su propósito como a dije anteriormente me acerqué al al defensor del pueblo el defensor del pueblo me da este papel para que yo se lo lleve al indotel y el indotel tenga que reabrir mi caso dentro de esos cinco días que le dice ahí hasta el sol para que dice algo interesante aquí dice el defensor del pueblo desde la neutralidad que le impone el artículo primero de la ley 1901 llevará a cabo las diligencias e indagaciones del lugar teniendo siempre en cuenta que de acuerdo con el artículo 18 de la indicada norma si el expediente está judicializado este órgano constitucional se abstendrá de actuar o sea que ese párrafo que te acabo de leer lava las manos de la defensoría del pueblo si incluso cuando comienza hablando de neutralidad exactamente ellos se lavan las manos de la papa caliente se la tiran siempre al usuario o al ciudadano ellos te pueden manejar te pueden decir a dónde ir qué no hacer qué hacer pero más nada pero por qué tú parecería un reclamo individual pero quiero que quede quiero que quede claro porque tú haces una convocatoria a la plaza de la bandera para el 13 de agosto no es en frente del mismo indotel el 13 de agosto 13 de agosto porque tú entiendes que debe acompañarte el resto de la ciudadanía de república dominicana por supuesto esta lucha no es solamente mía si nos damos cuenta nosotros no han ultrajado a ti a mí a tu mamá tu papá a tus hijos a todos el todo el que tiene un servicio de telecomunicaciones sea internet o voz o lo que sea sea móvil o fijo nos están violando los derechos nos están robando todos los meses nos dan un crédito de dos o tres pesos y con eso ellos se lavan las manos no sé a quién el indotel estará cubriendo porque existe un conflicto de interés con la señora josefina ripol quién es esa esta señora josefina ripol ha trabajado en varios instrumentos del estado y ahora yo lo voy a explicar para que lo entiendan mejor por ejemplo yo fui ladrón después soy policía y ahora yo soy el juez y parte eso es esa señora ella pasó de trabajar en indotel y trabajar en claro ahora ella es la que la que manipula todo entre los nosotros los usuarios entre indotel y las prestadoras pero ella hace esa función desde el estado o desde un cargo en claro eso es lo que uno no sabe qué función y dónde ella está pero lincoln no dice mentiras no lincoln dice lo que tú le pongas ahí si pones una mentira eso va a decir esa señora maría josefina está incluso en la nómina de indotel ya yo la busqué ya yo sé que ella está ahí ellos pueden decir cualquier cosa pero hay un conflicto bastante qué tanto tiempo trabajó ya en claro en claro ella trabajó y dice acá yo le busqué yo lo leí ella trabajó en claro 12 años y en el indot no 14 años en claro 12 años en el indotel y ahora está en juez y parte en donde dije aquí en la pero cuál es la función de ella o sea no me hables de por lo menos no bueno de lo que tú entiendes que está pasando cuál es la función de ella bueno la función para la que se contrató el que la haya contratado eso es lo que yo no sé porque ella a mí nosotros lo digo en persona porque tú hablaste con ella si esa señora yo he tratado de hablar con ella personalmente desde le quería dar incluso la carta del defensor del pueblo para que viera que tenía que reabrirme mi caso yo tengo decenas de emails de interacción diciéndole donde ellos me han ignorado no no reabre en mi caso no me no no toman en cuenta absolutamente nada de lo que yo le estoy presentando y hacen con los derechos no solamente mío porque yo no estoy aquí por eso yo quiero que sepan que yo no necesito nada yo quiero que se acabe el relajo de que nos traen los derechos a nosotros los dominicanos iba a esa parte porque de repente tú me estás diciendo bueno me tumbaron 103 pesos un buen dominicano pero quizás de repente se hubiera sido solo a mí quizás no siento la necesidad de hacer esta convocatoria pero lo que temes es que esos 103 pesos o quizás otros montos poco más poco poco menos le esté pasando a todos nosotros tengo aquí y me lo trajiste y son muchas páginas tiene que ser más por lo menos 100 páginas todo esto señores que ven aquí son ella ha hecho una especie de recolección de quejas de los usuarios de las distintas empresas telefónicas de república dominicana quejas que tienen que ver con el aspecto de del dinero de que o de que no te dan el servicio no te recompensan o a veces algunos cargos que para ser tan esto yo mismo he visto mi factura y lo voy a decir porque particularmente tengo servicios con claro tengo servicios con altis y tengo varias líneas para la empresa para la casa para mis dependientes y veo que en las facturas a veces hay algunos cargos que honestamente es muy difícil tu poder precisar cuál es la justificación de ese cargo a neos y nosotros pagamos un 30 por ciento de pero sabes que yo no tengo para y quizás esto le pasa a todo el mundo no tengo tiempo a detenerme a ir a claro y a reclamar sobre eso yo sí lo tengo el tiempo y te puedo durar cinco días cinco meses pero yo te voy a contratar a ti entonces para que me hagas esas esas pesquisas exactamente esto es para todos nosotros los dominicanos que queramos unirnos ya si nosotros nos unimos para parar la corrupción política tenemos que también unirnos para para parar la corrupción gubernamental en las instituciones que están para defender nuestros derechos como el indotero tú sospechas que hay un conflicto de intereses pero quién representa cuál es el no conflicto sino una connivencia de intereses más bien quién representa esa connivencia de intereses eso es lo que no se sabe cuál es la mano negra tan arriba arriba no no debería de ser dominicano porque un dominicano no le hace una maldad tan grande a un país entero rosemary pero a mente haber ido al indotel de haber ido a la defensoría del pueblo y a pro consumidor no te tocó visitar otro organismo del estado que al menos en esperanza tú entendieses que podía darte una mano por supuesto yo me acerqué tanto a la dirección general de ética gubernamental y también está milagros y también le escribí al licenciado wilson camacho en la procuraduría especializada de persecución a la corrupción de la corrupción administrativa todo exigiéndoles o pidiéndoles mejor dicho que por favor investiguen al indotel y qué respuesta te dieron caso omiso entonces esto es lo que me motiva a mí a tener una protesta este viernes que viene el 13 para que las voces de todos nosotros sean escuchadas no es a mí fue a todos has intentado conectar con nelson arroyo si he llamado varias veces a la defensoría del pueblo le el indotel me bloqueó de twitter pero al rollo director del indotel si si lo está guiado en muchos de mis tweets nada bueno suerte con esto vamos a ver este 13 de agosto todo aquel dominicano que entienda también que sus intereses han sido afectados por algunas políticas no muy claras por parte de las empresas que nos brindan el servicio de telefonía e internet y ahí está tu llamado rosmer y gracias por tomarnos en cuenta para hacerlo llegar y también quiero decirle a la población que dado que ya tenemos cuatro plataformas lo que más tiene este grupo de comunicación es espacio para personas que quieran hacer llegar y dar a conocer cualquier problemática que les afecte a nivel individual pero también a nivel colectivo así que gracias a ustedes por su tiempo y rosmery suerte y éxitos en tu cruzada muchas gracias muchas gracias por invitarme